Buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros, aquí está, Charquichan, con el mago, y el paulo roja, va a ponerle color aquí, va a ponerle color, la plata se le acabó a mi bolsillo, y que hago ahora, me siento como un pobre avergonzado, con cara y pecado, habrá que vender, habrá que vender, la lavadora, habrá que comprar, que llevo a la cocina, oye que dirán, hay toda la vecina, si no tengo más, que mi dignidad. Las cuentas se amontonan en las puertas, parece discoteca, la autoridad que cobra me persigue, pero no lo consigue, por algo soy mago, no es que me la quiera dar, puedo entrar por esa puerta, y salir por la de allá. ¡Eso, oiga! Por algo soy mago, no es que me la quiera dar, puedo entrar por esa puerta, y salir por la de allá. Habrá que vender, la guitarra y la corrió, habrá que encontrar, muy pronto una solución, habrá que vender, la guitarra y la corrió, habrá que encontrar, muy pronto una solución. Hay que me duele aquí, hay que me duele allá, ay que me duele aquí, me duele allá, me duele allá, me duele aquí, ay cómo duele. Y eso fue otro capítulo más De la vida del mago Y ¿Quién les habla? Pa' una hoja poca, poniéndole bolona más ¡Cierra la boca!